Ok. Buenos días mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 6 de la unidad número 2, las visiones del amor. El objetivo de esta clase es analizar una canción cuyo tema sea el amor, relacionando los recursos visuales y verbales en la expresión de sentimientos. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Vamos a comprender qué significan los recursos visuales y los recursos verbales y cómo esto influye en la expresión de los sentimientos. Vamos a analizar el contenido de una canción, ya, internalizando, integrando lo que ya hemos aprendido en las clases anteriores. Vamos a identificar los recursos literarios que trabajamos en la clase pasada. Lo vamos a relacionar también con nuestras experiencias sobre los sentimientos que se expresan en la canción. Vamos a interpretar el significado de algunos versos. Vamos a expresar y además vamos a crear como actividad final. ¿Qué estrategia vamos a utilizar hoy? La activación de aprendizajes previos, mantener la escucha activa, visualizar. Y en la escucha activa, chiquillo, a tía Vinca va a estar pendiente de quién está participando en la sala. ¿Ya? Porque eso también forma parte de la evaluación. Así que por favor yo les voy a pedir que se sienten, no estén acostados y estén atentos a la clase. Porque como hoy vamos a analizar, necesitamos que estén con todos los focos puestos en la clase. ¿Ya? La concentración y la atención es fundamental para hacer un análisis. En esta clase recordaremos lo visto en la clase anterior y además te invitamos a escuchar y ver un video de la canción Hablar de ti, del cantautor chileno Jeppe. Quiero que observemos la imagen. La observan y me digan ustedes qué es lo que observan, cómo lo interpretan la imagen, qué sentido les produce, qué sensaciones y emociones les produce. Si tuvieran que describir la imagen, ¿cómo lo harían? Escucho, chicos, qué está haciendo, si es hombre o mujer, cómo lo interpretan ustedes esa imagen. ¿Qué expresión tiene? Es colorida, me dice la Brigitte. La estrella dice una persona ciega que está sintiendo su cara por el tacto, así lo ve ella. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que las interpretaciones son personales, aquí no hay una verdad absoluta. Cuando nosotros interpretamos lo vemos desde nuestro prisma, ¿ya? Desde nuestro mundo interior. Así que todas las opiniones son tan válidas y necesarias. A ver, la Brigitte dice que probablemente sea una mujer. Piensa que está gozando. ¿Ya? La Andrés dice que ve a una mujer como media triste. ¿Ya? ¿Por qué la ves triste, Andrés? ¿Qué te hace pensar que está triste? ¿Qué parte de su rostro te hace sentir que ella está triste o él? Por su cara, dice. ¿Qué parte de la cara especialmente? ¿Qué parte de la cara especialmente? Los ojos, dice. Muy bien, Andrés. ¿Por qué los...? Perdón, la Ana dice que cuando suelen sonrojarse, que ella veía a alguien que está como... como reacciona cuando descubre que le gusta a alguien, dice. Como cuando se sonrojan. Ya, bien. ¿Eso han dicho? ¿Qué importancia tienen los ojos en el rostro de una persona? La Fabiana también me dice aquí. Una mujer que está pensando en lo que le está pasando a ella. La expresión, dice acá la maíz, profesora, la pregunta que hizo usted. ¿Cómo influye los recursos visuales, es decir, las imágenes, en la recepción de las emociones y los sentimientos, o en la misma expresión de estas emociones? ¿Cómo podemos plasmar en una imagen los sentimientos y emociones que estamos sintiendo? O que queremos proyectar, expresar. ¿Tendrá importancia, tendrá relevancia, o ustedes creen que no? Aquí me dicen que son como las ventanas del alma, así dicen, sobre los ojos. Cuando dicen que uno acaba con los ojos. Exactamente. ¿Se acuerdan la metáfora que estuvimos trabajando en la clase pasada? Las ventanas del alma, los ojos. Los ojos proyectan lo que somos, o cómo estamos, cómo nos sentimos. Aquí la Connie decía delante también que ella veía a una persona que está malizando, escuchando el sonido del exterior. Muy bien, también, muy bien. ¿Qué importancia tiene la relación de los recursos visuales y verbales al momento de expresar los sentimientos? ¿Alguien, chicos, chicas? ¿Qué importancia tiene la relación de los recursos visuales y verbales al momento de expresar sentimientos? Si no me escuchan, tienen que avisarme, porque no sé cómo están. Dice la Anaís que la relación que tienen. Como que a veces explicar una palabra, frase o una oración es más fácil, es más factible. Dice agregar imágenes y viceversa. Es decir, que se complementan por lo que dice la Anaís. ¿Se acuerdan cuando trabajamos la comprensión de los sentidos y la imagen? Cuando vamos a leer un poema o escuchar una canción, siempre tenemos que procurar sentir el efecto de ese lenguaje. Y cómo lo hacíamos a través de dos componentes muy importantes, que es la imagen y los sentidos. Y ahí se relaciona con esta pregunta y con lo que nos decía Anaís. Para preparar nuestra comprensión, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me puede leer estos versos? ¿Quién puede leer? ¿Alguien, chicos? ¿Chicas? Conocemos al azar, profesora. Al azar. Ya, vamos a ver aquí tú, tú, tú. Para saber si están en clase o si fueron ya a tomar desayunos. Gabriel me salió en mi... Ya, Gabriel. Gabriel Sánchez. Gabriel. Recuerden, chicos, que estoy registrando toda participación. Recuerden que hoy día especialmente la participación forma parte también de la evaluación. Aquí está Gabriel. Sí, con lo otro. Si hay compañeros que se ingresaron a clase, yo voy a pasar la lista ahora y voy a ir viendo todo el rato porque ya hay dos estudiantes menos. Y aquí está Gabriel, profesora. Ya, Gabriel. Tienes que leer los versos que están en la pantalla. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar para ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. ¿Qué dirías sobre una persona a la que quieres mucho? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirían? Quiero estar contigo para siempre, me dice aquí la Fabi. Bien, Fabi. ¿Alguien más? ¿Qué le dirían a esa persona a la cual quiere mucho, mucho? Lo importante que eres para ella. No quiero alejarme de ti. Ya. ¿Qué te encanta a esa persona a la que quieres mucho? Para mí no es tan necesario decirlo. Los actos que haces demuestran mucho más. Ya. Bien. Pero esa persona, ¿qué es lo que más les encanta a ustedes? Cuando me hacen sonreír, las cosas que tenemos en común y la comprensión de cada una sobre la otra. Muy bien. ¿Crees que la canción se dirige necesariamente a la pareja del hablante? Me dicen que, que no. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Qué dicen, chicas? ¿Le podemos decir a un amigo o a una amiga, a un hermano o hermana, un papá, a una mamá, que lo que nos encanta de ellos? Aquí nos dicen, pues, familia o amistades. Y a la pregunta que tú hiciste, responden que sí. La Brigitte, la André, Fabiana, la estrella dice que puede ser un amigo o también familia. La Brigitte dice que no necesariamente, perdón, tiene que ser una relación de pareja. Exactamente, exactamente, no necesariamente el amor de pareja. Cualquier amigo, cualquier persona que nosotros conozcamos en la vida y que nos encante o nos guste su manera de ser y que impacte de alguna manera en nosotros, se lo podemos expresar. No tenemos por qué limitar nuestro amor solamente a una pareja. Decir las cosas lindas a una persona siempre va a engrandecer, va a producir efectos positivos en el otro. ¿Qué debemos hacer? Y aquí les voy a pedir que saquen su cuaderno y su lápiz, ¿ya? Para poder comprender la canción. Antes de ver el video y escuchar la canción, considera los siguientes puntos. Chiquillos, anotemos. Escucha atentamente la letra y anota aquellas frases o versos que más te gusten o llamen tu atención. Ese es el primer punto que tenemos que anotar. Escuchar atentamente la letra y anotar aquellas frases o versos que más les gusten o llamen su atención. Segundo, fíjate en qué dice el hablante sobre esa persona que le encanta. ¿Están anotando? Chicos. Que te digan por chat, sí, ¿no? Sí. Parece que están anotando porque no me respondían, pero sí, dicen que sí están anotando. Ya. ¿Por qué dice que podría quedarse a hablar sobre ella? ¿Cómo es físicamente la amada? Tienen que fijarse en esos detalles. ¿Qué? ¿Qué? El hablante dice, me gusta esa manera en ti. Pregunta entonces, ¿cuál es esa manera? Intenta registrar algunas características. Observa el video y piensa cómo se relaciona este con la canción. Si el video, a través de la imagen, nos está hablando de qué es lo que quiere expresar, qué sentimientos y emociones quiere expresar. Si se condice el video con la misma canción, con la letra. ¿Ya anotaron? Chicos. La Fabiana dice que espera un poquito. Aún no anotan ni falta. Ya, vamos a esperar unos segunditos. ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan? Cuando entonces vean el video y escuchen la canción, tienen que fijarse bien en estos puntos. Sobre lo que dice el hablante acerca de la persona que le encanta. ¿Por qué podría quedarse a hablar sobre ella? ¿Cómo es físicamente la amada? Listo. Dice. ¿Cuál es esa manera que le gusta tanto? Y si se relaciona el video con lo que dice la canción. ¿Ya? Ok. ¿Le faltó a alguien, chicos? De todas maneras, el power se va a enviar al tino. Terminando la clase, se lo envío a la chiquilla para que lo puedan compartir con todos sus compañeros. ¿Ven que se ve? Sí. Pongan mucha atención. Observen el video y escuchen la letra. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube, que he llovido tanto, que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca, que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto, que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra, amigo, cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro, abriéndose paso el invierno tan frío. En un mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti, paciente. Me encanta esta manera en ti, me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Yo sé que no hay nada tan importante como verte otra vez. Solo sé que mi mano y boca te aprietan muy fuerte. Que debe ser cuando nos pegamos de frente. No hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que ha llovido. Tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. ¿Qué les pareció? ¿Qué dicen chicas, chicos? ¿Está dedicado solamente a la mujer, a la amada? ¿O puede dedicarse a otra persona, a una amiga, a una mamá? De hecho, mi hijo me dedicó a esta canción. Está buena, me dicen acá. Otros me dicen, estoy impactada. Muy bonita la música, me dicen. Anaís dice muchas cosas. Que principalmente te llamó la atención, Anaís. Aquí está la letra de la canción. Describe su personalidad, dice. ¿Te sientes identificada? Creo que habla como la persona a la que habla en la canción, dices, Anaís. Sí, de la persona a la que habla en la canción. Dice que describe la personalidad de la persona a quien le habla. ¿Cierto? Entonces, ahora, retomando la pregunta que le hice al principio. ¿Necesariamente el hablante está hablando de su pareja? ¿Está expresando que le encanta o que le gusta su pareja en especial? ¿Qué creen, chicas, chicos? Puede ser un amigo, dice la Fabi, o familia. Exactamente. Un amigo, una amiga. Ya. Ahora van a demostrar la comprensión. Demuestra qué siente el hablante por la persona a la que está dirigida la canción. Primera pregunta, entonces, comenzamos a anotar. ¿Cómo es la relación entre estas dos personas? Justifica tu respuesta utilizando fragmentos de la canción. Vamos a describir cómo es la relación a través de los versos de esta canción, ¿ya? Segundo. Identifica las figuras literarias presentes en la canción. ¿Qué efecto produce su uso? Recuerden que en la figura literaria estuvimos trabajando en la clase pasada. Estuvimos trabajando en la metáfora, la comparación y la anáfora también. Antítesis. La hipérbole. Vamos a identificar qué figuras literarias están presentes en la canción y cuál es su efecto. Dentro de la misma. Número tres. ¿Qué efecto producen las repeticiones de las expresiones me gusta, me gustan y me encanta? ¿Qué figura de repetición se utiliza? Trabajamos la clase pasada, recuerden. Aquí la Anaís dice que cree que lo que más hay en la canción es anáfora. Exactamente. Esas son las repeticiones que se utilizan. Muy bien, Anaís. ¿Ya? ¿Anotaron? ¿Ya anotaron, chicos? Vayan avisando ya. De todas maneras, recuerden que el Power se los voy a enviar. Aquí me dijo que sí la Fabi, la Anaís dice que le falta la última. Ahora si Mara dice que ya. Andrés dice que sí, la Connie también. ¿Qué? Aparte de la anáfora, ¿qué otras figuras literarias identificaron? Metáfora me dicen acá. Bien. ¿Ya Fabi? Listo, chicos, chicas. Listo, dice la Fabi. Número cuatro. Lee los siguientes versos y escribo una interpretación sobre ellos. Me encanta tu pelo que es como una nube. ¿Qué figura literaria está presente ahí? Hay una palabra clave ahí, chicos, recuérdenlo. La comparación me dicen Anaís y Estrella. Muy bien. Que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Entonces vamos a leer estos versos y vamos a escribir una interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir? Me encanta tu pelo que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. ¿A qué se referirá? ¿Qué significado tendrá? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué sentido les produce? ¿Por qué se comparará el pelo con una nube? ¿Cuál es la relación entre la lluvia y ocultar? ¿Qué imagen mental te producen estos versos? Vamos a integrar todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. ¿Cuál es la relación entre la lluvia y ocultar? ¿Qué imagen mental te producen estos versos? Todo eso lo van a responder en ese guía. Número 5. Escoge el verso o fragmento de la canción que te parece más importante o que más te gustó y escríbelo. Y explica por qué lo elegiste. Y finalmente van a crear una portada para el single hablar de ti. ¿Ya? ¿Va quedando todo claro, chicos? ¿Hay dudas? Ya, genial. Van diciendo que está claro, profesora. Ya, perfecto. ¿Puedo cambiar? ¿Puede pasar la diapositiva, chicos? ¿Ya notaron? ¿Sí dicen acá? La brillita dice ninguna duda, todo claro. ¿Qué van a hacer en la portada del single? Para que este afiche o esta portada siga los siguientes pasos. Piensa primero en un concepto para la portada. ¿Qué quieres representar? ¿Qué imagen mental tienes de la canción? ¿Recuerdan que en la pregunta anterior ustedes se tenían que hacer una imagen mental? De esos versos especialmente. Ahora, la imagen mental de la canción en su conjunto. ¿Qué imagen se les viene a la cabeza a ustedes? ¿Ya? Piensen en ese concepto. ¿Cómo podría ser? Yo les puse la portada que tiene el single, pero no tiene que ser la misma. No te escuchas bien de ti. ¿No? Ahí sí. Ahí sí. Sí. Tienen que pensar, como les vuelvo a repetir, en el concepto para la portada. ¿Qué es lo que quieren representar? ¿Qué imagen mental tienen de la canción? Yo les puse la portada que tiene este álbum, esta canción en especial, pero no tiene que ser la misma. Ustedes tienen que crear una imagen mental de la canción y ¿qué es lo que quieren representar en esa portada? Tienen que pensar en el concepto. Después, van a escoger los colores que representen el sentido de la canción. ¿Qué sentido tiene para ustedes? ¿Qué imagen mental se producen? ¿Qué colores podrían representar mejor? Esos sentimientos que a ustedes les provocaron, esas emociones. ¿Cómo pueden expresar, a través del recurso visual, los sentimientos que se generaron a ustedes al escuchar y al ver la canción, al ver el video? Bueno, recuerden que los colores es súper importante. Cuando hacemos una imagen mental, inmediatamente asociamos los colores. Los colores expresan los sentimientos y emociones. Siempre tenemos que hacer esa conexión entre el recurso visual y el recurso verbal. Luego, van a dibujar un boceto de la imagen, un borrador, ¿cierto? Que contendrá la portada. Van a dibujar, yo no, de partida yo no soy profesora de arte, entonces yo no quiero dibujos así de espectaculares, ni voy a evaluar la simetría. No, la imagen que quiero representar es lo que ustedes sienten. Pero es un poquito, Leti, que la Fabi dice que no escucho. Yo sí escucho bien acá. O sea, de repente como que se escucha un poquito más de lejos, pero la Fabi dice que no escucha. Ya, Fabi, ¿ahora me estás escuchando hija? ¿Escuchas bien ahora Fabi? Sí, dice que sí. Ya, número uno entonces, tienes que elegir, pensar en un concepto que represente la canción, una imagen mental que tú te hayas hecho al ver el video y a escuchar la canción, ¿ya? ¿Cómo te llegó? ¿Qué sentimientos y emociones te generó la canción, ¿ya? Tienes que pensar en ese concepto. Una vez que hayas pensado, te hayas imaginado, te hayas hecho la imagen mental, vas a escoger los colores que representan esa canción. ¿Cómo tú la sentiste? ¿Qué emoción despertó en ti? Recuerden que las imágenes y los sentidos juegan un papel importante en la comprensión del lenguaje. Luego, vas a dibujar un boceto de la imagen que creaste mentalmente, la vas a dibujar, luego la van a colorear con los colores previamente elegidos, y pueden usar otros que complementen el sentido de la imagen, ¿ya? Y para complementar la portada, van a incluir el verso o el fragmento que más les gustó en la canción, y lo van a incorporar en la portada. ¿Se entiende alguna duda? Me dice aquí la Fabi que sí, que ya, ok, me dicen, ¿qué más chicos? Para el resto, ¿les quedó claro las indicaciones? Dicen que sí, la José Jara, el Andrés, la Anaís, la Xiomara, la Brigitte. Lo importante, lo importante, mis niños, que deben relacionar el recurso visual con el recurso verbal. Se deben complementar, ¿ya? La imagen tiene que expresar lo que ustedes están sintiendo y las emociones que la canción despertó en ustedes, ¿ya? Solamente viendo la imagen, yo puedo interpretar cuáles fueron sus emociones. Por eso yo no quiero algo perfecto ni simétrico, sino algo que exprese lo que ustedes están sintiendo. Puede ser solamente una silueta con colores, o puede ser un dibujo de una persona. Yo solamente estoy pidiendo la imagen mental que ustedes se crearon cuando escucharon y vieron el video. ¿Cómo relacionan el recurso visual con el recurso verbal? Y a través de eso, pueden expresar las emociones y los sentimientos que les generó la canción. ¿Se entiende? Para terminar. Van a tener que escoger una estrofa de la canción y reescribirla. ¿Cómo la van a reescribir? Proponiendo algunos cambios. Esos cambios van a ser inspirados en quienes ustedes aman, que puede ser la mamá, el papá, los hermanos, los amigos, la pareja, etc. A la persona que ustedes quieren dedicarle una parte de la canción, la reescriben y proponen algunos cambios, si así lo desean. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llama la canción? Hablar de ti, de Jepe. ¿Se entendió esta parte? ¿Está quedando claro, chicos? Me van diciendo que sí. Si tuvieras que expresar tu sentimiento de amor por medio de palabras, imágenes o colores, ¿qué usarían? ¿Por qué? ¿Qué dicen chicos, chicas? ¿Qué colores usarían? ¿Qué imágenes? Recuerden que la poesía no solamente la encontramos en los poemas, sino también en el paisaje, en las imágenes. Las imágenes también son poesía. También expresan las emociones y los sentimientos de quien realizó esa pintura, por ejemplo, esa escultura. O quien diseñó, por ejemplo, una ciudad, una casa. Todo lo que nosotros creamos es expresión de poesía, es la belleza, son las emociones, son los sentimientos que están involucrados ahí. ¿Cómo crees que esta clase te ayudó a relacionar los recursos verbales y visuales al momento de expresar los sentimientos? ¿Están o ya se fueron? Aquí están. ¿Cómo? Recuerden, esa es la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que les ayuda a relacionar los recursos verbales y visuales al momento de expresar sentimientos? ¿De qué manera? Analizando las imágenes, me dice aquí la Anaís. Bien. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que dibujar un paisaje del mar, ¿cómo lo harían? ¿Qué tonalidades podrían usar? Hoy día. Hoy día. Aquí los chicos también ponían ante imaginando una situación, descubrir significado y distintas perspectivas, analizando la letra de la canción, analizando las frases. Muy bien. Si hoy día tuvieran que dibujar el mar, ¿qué tonalidades usarían? Hoy día, no ayer. Hoy día. ¿Cuáles serían los tonos que usarían? Los colores. ¿Qué dicen chicos? ¿Qué dicen chicos? Medio claro, me dicen. Ya. Azul marino, tirado para negro, me dicen. Ya. Ese mismo ejercicio, háganlo mañana. O al final del día. ¿Qué tonalidades, qué colores usarían al pintar, por ejemplo, un mar? Pregúntenselo. Y vean si van a usar los mismos colores o va a variar algún color. Ese ejercicio se los voy a dejar, ¿ya? Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? ¿Alguna duda chiquilla? ¿Míos, hijos, hijas? ¿Alguna duda? La Ana dice que no, profe. Todo claro. No, profe. Me dice la Fabi. Que no dice la José. Recuerden. Fabi. Connie. Yacid. Gabriel. Estrella. Matías. Xiomara. Rosángel. Josefina. Martín. Brigitte. Anaís. Diego. Maxi. Brandon. Hoy Brandon estaban y no habló nada. Oh, Brandon. Qué feo. Qué feo, Brandon. Estaba dormido. Qué feo. Hijo. Esta guía tiene que estar hecha para el lunes. ¿Ya? Recuerden que es la primera evaluación que tenemos de esta unidad. Así que no pueden dejar, dejarla de lado. ¿Ya? Así que está fácil y yo se las mando inmediatamente a las chiquillas. Ahora, terminando la clase, le envío el power para que lo puedan compartir, revisar nuevamente la letra y las preguntas. Recuerden que la idea tienen que mandarla. Sí. Tienen que mandarla al correo. Le pueden sacar fotos a su cuaderno con la respuesta. ¿Alguna duda? Chicos, no. La Fabi dice que no. Los demás. Lo libera entonces, chiquillos, para que vayan a su clase de educación física. La Fabi dice que no. Gracias por ver el video.